Hay que brindar cómo se debe. Sí. Vamos a brindar por ti, hija, que estás dando un paso muy importante en tu vida. Ay, hija. No sabes la alegría que nos da que vayas a entrar a la universidad. Sí, y a estudiar leyes como debe ser. Ay, claro, papá. Y muy pronto me vas a tener trabajando en la notaria, ¿eh? Ya llegó, Paulo. ¡Paulo! Hola. ¿Qué? ¿Quién iba a decir que tan pronto nuestros hijos iban a estar terminando la prepara o todo? Así es, que no beban. Hombre, pero vienes despampanante, mujer. No, la que está divina es tu hija. Nada más que bonita vienes. Ay, muchas gracias, señora. ¿Por qué no se sienta un ratito con nosotros? Por favor. Claro, claro.